Tenemos una tarea grande ahora que es ir venciendo los miedos, ir empezando a demostrar que es posible darle educación de calidad a estos niños nuevamente, hablar mucho, dialogar mucho. Los diálogos tumban barreras, vencen miedos, hay que hablar con los padres, hay que hablar con los profesores, hay que estar en diálogo constante como lo hemos hecho durante estos últimos meses, demostrando que es posible. Escogimos la alternancia porque sabemos que nuestros hijos tienen una buena educación aquí en el colegio, están todos los protocolos de bioseguridad. Yo estoy feliz porque tú y todos los niños que están interesan poder reivindicarse, tener esta alegría que tú expresas. La IED Despertar del Sur será un modelo como piloto de alternancia. Estamos preparados para retornar seguro, gradual y progresivo a clase, con todas las medidas de bioseguridad. Al Ministerio de Educación, a usted ministra, al Fondo de Financiamiento, gracias por el acompañamiento, por trabajar por y para los niños y la juventud de esta ciudad. ¡Despertar del Sur! Estamos realmente convencidos que las inversiones, confianza y esfuerzos del gobierno nacional y local se van a reflejar en la calidad educativa y en los procesos de formación de cada uno de nosotros. ¡Gracias!